He tenido unas fallas técnicas, le pedimos disculpas por la espera, pero tenemos ahora sí más información que compartirle. De hecho, ya nos estamos enlazando con nuestros equipos. Nos vamos hasta la terminal del CITRAMS. Este fin de semana hubo mucha actividad ahí, así que desde ahí se genera la noticia esta mañana. Adelante, Néstor Hernández. Muy buenos días, compañeros. Ya nos hemos desplazado, ya lo decían ustedes, a la zona de la terminal integrada del CITRAMS, esta que comenzó su funcionamiento el día sábado. Tiene la novedad que acá van a poder utilizar las rutas alimentadoras, van a llegar hasta acá, las rutas alimentadoras de la 41B, la ruta 41B que viene de la zona de Soyapango, en la zona Bosques del Río. Así que acá va a iniciar este proyecto. El día sábado arrancó y vamos a ver a continuación en la nota de nuestra compañera Susana Sandoval, cómo fue esto el pasado sábado. El bus articulado va a bordar. Pasa por este lado. Aquí hay una gradita y hay un mes peatonal. ¿Para dónde va? Buenos días, bienvenida. Fueron capacitados para atender a los usuarios y qué mejor escenario para aplicar sus conocimientos que el inicio de operaciones de la terminal del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. 20 buses articulados y 17 padrones son los encargados, por ahora de transportar a los usuarios, en su mayoría de Soyapango, a distintos puntos de la capital, los cuales ya están señalizados en la nueva estación. El andén A, que es para abordaje de las rutas alimentadoras con destino a Soyapango, el andén C, es el que va para la 33 y el andén T, que es el que está al otro lado, es las personas que van para el Salvador del Mundo. De tal manera que por este lugar deben ingresar todos los usuarios y en este túnel van a encontrar las escaleras que lo llevan a los diferentes destinos. La terminal fue construida en 2.8 manzanas de terreno donadas por la alcaldía de Soyapango. Cuenta con un total de 52 cámaras de videovigilancia, que permitirá identificar cualquier tipo de anomalías que puedan registrarse, tanto dentro del lugar como en las unidades. Además posee ascensores que permiten una mejor movilidad para algunos usuarios. ¿Usted, por ejemplo, que anda a la niña cargando, es de beneficio? Para mí sí, porque el trato que le dan a la persona es mejor. Distinto al que se recibe en otras unidades. Sí, porque en otras unidades, como les digo, uno no sabe quién se va a subir y el trato que le van a robar lo van a robar ahí en el bus. En cambio aquí se siente un poco más seguro. El 50% de los autobuses y microbuses de la ruta 41B que hacen su recorrido de bosques del río en Soyapango son las autorizadas para ingresar a la terminal, es decir, las rutas alimentadoras. Yo normalmente si lo uso en la noche, porque para pasar el boulevard, le digo, es súper pesado. Hay buenas expectativas de todo el sistema. Lo están dejando prácticamente a uno donde tiene que abordar el otro. Aunque aquí no todos están de acuerdo con la implementación del nuevo sistema, y menos con el cambio de ruta que se ha hecho de las unidades alimentadoras. Estaba bien calmado, porque la mayoría de la gente que viajaba con nosotros eso nos está quedando. Prefieren abordar otras rutas alternas. Pero igual, pues, como nosotros tenemos que hacer lo que los patrones nos dicen, y ahí ellos deciden cómo arreglan lo demás. En promedio, diariamente 33.000 usuarios abordan las unidades del CITRANS. Ahora se espera que la demanda incremente a 50.000. Según las autoridades, en el mes de diciembre iniciará la construcción de la terminal de Oriente, que estará ubicada entre el municipio de Soyapango e Ilopango, para beneficiar a los usuarios que vienen desde el municipio de San Martín. Y es por ello que hasta el momento de los cuatro andenes, el B no está funcionando, ya que estaría destinado justamente a esta población. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Azucena Sandoval.